Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? No, porque para que se pueda entre 2, ambos deben terminar en cifra par y abajo el 27 no cumple. Entre 3, para saber si se puede, se suman las cifras. 1 más 0 más 8 es 9. Como 9 sí se puede entre 3, este número también, así que como los dos se pueden entre 3, entonces a los dos. Así que primero 108 entre 3 queda 36. Ahora abajo, 27 entre 3 queda 9. Acá nos damos cuenta que esto es división exacta, 36 entre 9, 4. Siempre que sea división exacta, aprovechas y divides. Si no fuera exacta la división, seguiría simplificando hasta donde se pueda. En este caso, ahí termina, 4. Gracias. 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 Gracias.